En México quedó atrás el neoliberalismo porque durante 36 años nuestro país, lo que le ofreció al mundo fueron salarios de hambre formas de contratación que acabaron con la seguridad social trajo la profundización de la desigualdad y el aumento de la pobreza y con ello una abrumadora corrupción un modelo que se sustentaba en una tendenciosa visión hecha teoría que si se apoyaba a los de arriba algún día llegaría a los de abajo después de 36 años se demostró que un país no puede avanzar cuando sólo se favorece a los más prósperos así de sencillo y así de profundo se demostró que es errónea la visión que sostiene que no debe haber derechos sino que todo es mercancía y que la libertad sólo está en el mercado ¿Cómo se puede hablar de libertad? Si los salarios son de hambre se demostró que los negocios al amparo del poder público le hicieron un profundo daño a la nación y que suavidad no tiene un buen